Los niños de las películas de terror parecen desaparecer más rápido de lo común. Muchos niños actores tienen problemas para encontrar papeles distintos a los que hicieron de terror. Pero parece que tienen muy mala suerte y no tienen otro papel. Vamos a echar un vistazo a algunos de los ejemplos más famosos a través de los años. 007 Hermi Videos, somos tu mejor opción. Gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Linda Blair Linda Blair tenía 13 años de edad y era una completa desconocida cuando fue elegida como la niña poseída en El Exorcista. Pero rápidamente ganó gran fama, incluso una nominación al Oscar por su actuación diabólica. Así luce Linda Blair hoy en día. Básicamente ha dejado de actuar. Ella dedica gran parte de su tiempo a una fundación que lucha contra la crueldad animal. A los 5 años de edad, Light actuó en El Resplandor haciendo una de las mejores actuaciones como un tierno niño en la famosa película de terror. Aunque él no lo sabía en ese momento, pues el director Stanley Courage le mintió a Danny y le dijo que estaba haciendo un drama sobre una familia en un hotel. Light dejó de actuar después de El Resplandor. Tenía problemas para conseguir los papeles y se rindió. Ahora vive cerca de Louisville con su esposa y 6 hijos. Lleva una vida normal como maestro de escuela. Asustó a todo el mundo como una niña de 11 años de edad en la versión americana de Largo. Ella hizo de Samara, la chica de pelo largo y negro, con poderes de miedo, que empuja a la gente a un pozo y al olvido. Ahora actúa todavía. Incluso hizo dos películas muy populares como Jack Regresa a Casa y Pareja Americana en el año 2016. Interpretó a uno de los niños más aterradores jamás vistos en la profecía. Literalmente es el anticristo nacido en la tierra. Los animales se asustaban de él. Su niñera se suicidó y nunca entró a la iglesia. Ahora Stevens no actúa desde entonces, pero todavía hace dinero firmando autógrafos en las convenciones. En agosto del año 2016, él fue detenido después de golpear a dos ciclistas en medio de una carretera en Inglaterra. Le suspendieron la licencia de conducir por un total de 12 meses. Isabella hizo un excelente papel cuando tan solo tenía 12 años de edad en la famosa película La Orfandad. Ella interpretó a Esther, una niña adoptada, aparentemente normal, que resulta ser una mujer mucho mayor, con un trastorno hormonal que tiene un gran historial de asesinatos. Isabella ha seguido actuando en el cine y en la televisión. Sus papeles más conocidos son en Los Fuegos del Hambre. Actualmente tiene una obra de teatro con Abigail Briesling. John Franklin, Los Chicos del Maíz, 1984 Franklin era un chico muy escalofriante llamado Isaac, que decía sermones todo el tiempo y tenía la mirada más malvada que cualquier otro niño en el mundo. Franklin dejó de actuar después del 9-11 para dedicarse a la enseñanza como maestro. Pero un día dijo que quería volver a la actuación y a la escritura. No hemos sabido nada de él. Ojalá ya haya regresado a las tablas. Las gemelas Burns Le daban un buen susto a cualquiera, cuando aparecían de pie cantando una espeluznante canción, agarradas de la mano, en la famosa película, El Resplandor. Ah, y también cuando salían cubiertas de sangre. Pero ahora las chicas fantasmales que rondaban el hotel, ya no lo hacen. El Daily Mail encontró a las gemelas en el año 2015 y reveló que Lisa es ahora una abogada y Lois es una científica que ha publicado varios libros. Vaya. Él ya era un niño actor muy prolífico, cuando actuó en The Ferris Guns. Pero luego desapareció, después de hacer Inteligencia Artificial, en el año 2001. Película dirigida por Steven Spielberg. Después no lo volvimos a ver, hasta que lo encontramos haciendo voces para videojuegos. Pero lo que realmente a él le devolvió la fama, fue haciendo parodias en un canal de YouTube, y apareciendo en el séquito, película del año 2015. Impresionó a los críticos, como la niña vampiro, llamada Ellie, en la gran película de terror sueca, Déjame Entrar, del año 2008. Ella conoció a un niño llamado Oscar, con el cual forjó una gran amistad. Después de esa película, actuó en otras dos más. Luego se fue a estudiar teatro en Kulturama, una escuela para artes escénicas, en Estocolmo, Suecia. El era un niño tierno y dulce, por allá por los años 80, pero pasó a tener un papel muy significativo, y algo aterrador, en la famosa película de terror, Cementerio de Mascotas. ¿Saben a lo que me refiero? Pues él murió, luego fue enterrado, y después revivió, algo totalmente aterrador, que muchos recuerdan de la película. Hoy en día, sigue actuando de vez en cuando, y ha incursionado en la dirección. Es activo en las redes sociales, y parece disfrutar mucho, pero mucho de las fiestas, y publica fotografías, en las cuales sale sin camisa. Cuando tenía tan solo 11 años de edad, hizo el papel de Lady, en la famosa película, Los Niños Perdidos. Era el miembro más joven del clan de vampiros, y finalmente se volvió de nuevo humano. Después, trabajó en varios capítulos de la famosa serie de televisión de los años 90, Guardianes de la Bahía, e intentó seguir actuando, pero no tuvo mucho éxito. Recientemente lo vimos en algunas convenciones y reuniones, de Los Niños Perdidos. Una de las primeras películas en la cual actuó, fue Sexto Sentido. Ella interpretó a una niña que había sido envenenada, y aparece en una secuencia aterradora, en la que ella dice realmente cómo murió. Después, la fama le llegó cuando protagonizó The O.C. Desde entonces, ha sido más conocida por sus pleitos legales, entre ellos con su propia madre. En enero del año 2017, fue hospitalizada después de un extraño accidente en su propia casa. ¡Gracias! ¡Gracias!